¡Hola Kraken! Aquí estamos de nuevo. Hoy está el día, vamos, como para salir a pescar, ¿sabéis? Madre mía, viento a muerte, llueve, truena, bueno, en fin, de todo lo que te puedas imaginar y más. Si solo lloviera y hiciera viento, hombre, yo me busco algún rincón y puedo pescar, pero con los rayos ya sí que no, paso, o sea, paso. Me quedo en casa y hacemos un... vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? En fin, y me he dicho, bueno, ¿y qué puedes hacer hoy? ¿A Kraken? Bueno, pues, ¿qué podría hacer hoy? Y se me ha ocurrido lo siguiente, le he dicho a mi colega Miki, Miki, estás en casa, ¿haces algo? Dice, sí, trabajar, cabronazo, no como tú. Perdón. Y yo, pues, voy a visitarte con los Kraken, ¿qué te pedís? Y me dicen, vente, vente, y así enseñamos los proyectos y las cosas un poco y tal. Y yo, hostia, qué guay, tío. Sí, justamente pasa, el camión que más ruido hace de todo el pueblo. En fin, mirad, mirad qué tiempo hace. ¡Venirse! Mirad. Lo siguiente... Vaya tiempo de mierda. Ahora ya. En fin, Kraken, vamos para casa de Miki a ver qué se cuece por ahí. Bueno, os preguntaréis, ¿qué me estás enseñando, David? ¿Por qué me enseñas el fusil? ¿Qué son tantas gomas? Ven, que te lo voy a explicar. En fin, hablé con Miki ayer y le dije, oye, tendríamos que mirar a solucionar el tema del gatillo y tal, porque ayer estuve pescando con una sola goma, que es esta. La otra la corté, como podéis ver, y bueno, y hay que hacer la reinstalación de las gomas y mirar de a lo mejor cambiar el gatillo, en fin, etc. Claro, el tema es el siguiente. Este fusil es suyo, entonces, él sabe manipularlo y tal. Yo le podría cambiar las gomas, estas son las nuevas. Pero, prefiero que lo haga él, que ya que, joder. Vaya eco, encima da como llueve. Prefiero que lo haga él, sabréis. Además, me lo dijo que lo haría él y tal, y que no me preocupara. Estas son un pelín más largas también que las que lleva puestas, porque las que lleva puestas son estas, demasiado cortas. Eso produce retroceso y también problemas de sobrecarga en el gatillo. Entonces, bueno, en fin, se lo vamos a llevar, el fusil. Ahora, aprovechando que voy a su casa, que me he colado, que me cuelan tu casa, que quiero ver los proyectos y que me cambies esto. Sí, sí, no pasa nada. Puto mí, qué máquina. Vamos para allá, vamos a llevarle el fusil y nos vemos por ahí. ¡Ojo a cómo llueve! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, loco! ¿Yo qué? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Vamos a ver si llegamos a casa de Mickey vivos. ¿Qué pasa, Mickey? ¿Qué pasa? Esa caja ya hay nueva que se ha instalado. Se ha instalado en la cara. Bueno, pues ya estaba aquí en el taller del señor Mickey. Está diluviendo a muerte. Quería hacer una pequeña entrada, pero es imposible. Oye, si estoy cayendo, la de Dios. Bueno, ya lo habéis visto lo que te enseñamos hace un momento en el coche. En fin, mira, mira todo lo que tiene aquí el señor. Bueno, ya se ha puesto a desmontar. Ya le ha sacado el gatillo y todo, al fusil. Pues nada, lo he dicho. Ahora se pondrá y cambiará la goma y le va a hacer un remozado al fusil. Que es tuyo, al fin y al cabo, Mickey. O sea, es tu fusil. Bueno, ya veremos qué pasará. Pues sí. Mirad. Gatillos. Tenemos aquí tres tipos. A ver, enfocas. Ahí está. Tres tipos de gatillos. ¿Cuál era el que traía? Este, ¿no? Este es el que tenías tú. Este es el que yo tenía puesto. Que. Este es el mismo, pero más nuevo. Vamos a probar. Al final hemos dicho que hacemos eso, ¿no? Le ponemos este. Nada, lo pondremos. Y vamos a ver si era simplemente que este ya está un poco antiguo o algo. Y el nuevo, pues funciona bien con la carga doble goma. Que las gomas nuevas. Son un pelín más largas. Ya las veréis montadas. Lo que hará que, bueno, pierda algo de potencia. Y espero que eso mejore el tema de retroceso y demás. Porque el señor Mickey las cortó a muerte. Sí, sí. Como me lo decía el Pablo. Las puso ahí y que vamos. Madre mía. O sea, yo creo que están cargadas al casi 400%. ¿No? Mucho, mucho. Una barbaridad. Lo que pasa es que pegaba un buen pepinazo. Y la verdad es que era preciso el tiro. Porque la verdad es que cuando lo probábamos ahí en la Viana. Tiraba guay. O sea, tiraba en el centro. Pero retroceso. Y si se te pone el gatillo duro, pues falló el uvinas. ¿Eh? Que fue por eso. En fin. Y si no, hay la otra opción. Que es el otro mecanismo. Este de aquí que tiene. Lo que pasa es que este. Este pa' qué es. Di la verdad. Esto. 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 Esto es para. Espada. ¿Veis el maderaco ahí, eh? ¿Eh? Que tiene. Gigante. Si estás loco. ¿Qué quieres hacer, Miki? Esto. Un 120. O doble o triple. O no lo sé. Tengo que pensarlo. No. Está como una cabra. Una cabra. Todo el día haciendo fusiles y locuras. Y aquí tenemos. ¿Eh? De lo que os hablé el otro día yo. Vamos a ponerlo así un poco. Mirad, mirad. Geni, geni. Este es el fusto. Del. 90. Nuevo que se está haciendo aquí el señor. Muy máquina. Mirad cómo se curran los acabados. O sea. Esto es apenas un esbozo. Porque ahora todavía le tiene que dar mucha caña. Dice que ayer le diste para sellar, ¿no? Sí, sellante. Ya está sellado. Ahora ya pues falta última. Yo ya lo he visto montado. Luego pásame la... ¿Tiene la foto? Que me enviaste el otro día de... Te lo montó eran dos minutos, ya ves. Qué máquina. Y eso, nada. Que lo que decía, que ya tiene... Que ya lo tiene todo hecho. Culata y todo prácticamente. Solo le falta, pues, ultimar. Darle un barnizadito. Hacer algunos detallitos y cosas. Pintarlo al final. Has dicho que lo dejas de madera, ¿no? Sí, sí, madera. Me ha dejado la madera. Me gusta. Se camufla guay. Y luego nos lo dejará para probar. Sí, ya veréis. Ya veréis cuántos arcos cojo. Y nada, ¿y eso? Nada, esto es poner cuatro tornillos. Ahí está la culata. Al final, ¿esta de qué era, Miki? Esta era de uno que usaba yo. Que me sobró y dije, pues la aprovecho. Para no tirarla. Eh, al logro, ¿eh? Tiene el plomo para compensar. Muy máquina, tío. Sí, señor. En la esta. Claro, ahí va. El tornillo con el que... Al final, solucionaste aquello, ¿no? Lo de... Sí. Lo has puesto sellante y lo has pegado a muerte, ¿no? Sí, lo he pegado y no de puta madre. Pues ya está. Ahí. Lo monto así a lo rápido. Sí, no, para que se vea más o menos como queda la goma de este fuzil. ¿Dónde la dejamos? Voy a poner la cam por aquí. La goma de este, que era esta. Pero es de... No es la tuya, porque no tengo ahora aún. No pilla la. Bueno, será más o menos un estilo así de goma. Esta goma es un... No lo apreciáis, pero bueno, es una goma de... Esta es de 18, ¿no? Supongo, 17,5 o algo así. Sí, sí, sí. O menos. Es muy fina, ¿eh? No lo parece, correcto. A ver... No, pues sí es más gruesa que la del Pablo. La del Pablo de qué es de cuánto era. Un 15 sería. No sé. No, no, en fin. La idea es ponerle al final que le íbamos... ¿Qué le querías poner? ¿Una 17 o cuánto? Sí, 17,5. Eso, la idea es ponerle una 17,5 con... Uy, qué supe qué. Con este tipo de... de obús. Bueno, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Los metálicos o de cuerda? Cuerda, cuerda, cuerda. Ah, vale. No, al final le metemos... Le metes la cuerda mejor. Porque así, si tienes que cambiar la goma en un momento dado, solo es deshacer un nudito, sacar la goma y... Y listo. Vamos a ver cómo... En un momento. Ya tiene gatillo. Ya tiene... La culata. ¿Sí? ¿Cómo va? Ahora no va. Eso no lo subes, eh. Vea, bien, eh, el fusil. Sí, sí, sí. No, no, no. Que estaban sin disparar. Mira, estaba como si estuviera cargado sin meter el arpón. Y ha puesto el sujeta y los quitado, y lo que hacía es que no podía poner el arpón. Los nervios del directo. Sí, para que veamos más o menos cómo quedará. Madre mía, un 120. Es que es que es gratuísima. Ahí, pues esto. Pues él pide la madera, y tú, ¿pegas las láminas o ya las...? ¿Es esperado este, no? Vale, este, este de una madera, de una pieza, lo he hecho, lo he hecho íntegro él. O sea, lo he hecho todo. El otro ha pedido las láminas, se las han pegado, ¿no? Supongo. No, las pegué yo. Ah, las pegué yo, ¿eh? Lo que los cepillo el carpintero. Vale, bueno, algo hace el carpintero, menos mal. Y la forma al final que se la hará, supongo, la base... Sí, yo, 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 todo. A ver, o sea... No puede ser así de máquina, cabrón. ¿Cómo vas a hacer la forma de esta pedazo de bestia? Tú solo, te vas a morir. Bueno. Dios, la barbaridad. Uepa, se cae. Bueno, pues este será el futuro 90, en breves semanas. Esperamos tenerlo... Bueno, lo aguanto yo. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Me gusta mucho el hecho de que aquí empieza a gruesecito. Y luego... Este chito, este chito... Hasta el final. Lo que hará que apuntar con este fusil. Esa es la idea. Por eso la construcción así, de este diseño y demás. El rollo es ese. O sea, que sea más fácil apuntar. Es un pequeño problema que tiene el fusil este que habéis visto hasta ahora. El verde este, ¿vale? Que es uno de los... ¿Qué fue? El segundo que hiciste, ¿no? Creo. Sí, hiciste el segundo. El segundo. Su segundo fusil. Y mirad lo bien que va. Bueno, él hay que decir que hace sus pruebas en piscina y tal. No se va al mar a probar directamente. O sea, él hace la construcción. Lo deja a punto y luego lo prueba aquí en la piscina que tiene. Y hace unas pruebas de tiros y ve que va más o menos fino. Pues entonces ya al mar. En fin. ¿Qué decía con esto? Bueno, pues que este fusil, por la varilla que tiene, que es un poco corta, es muy preciso. Pero más difícil apuntar. Conviene tenerlo muy en cuenta siempre y alinear siempre muy bien el pescado. Lo que hace que también puedas fallar con más facilidad. Y si encima tiene retroceso o preceso de potencia, como es el caso. Pues en paz más difícil de la un. ¿Qué pasa? Que hablando y tal. Cuando él pensaba. Es que quiero hacer un fusil así tipo 90 o algo mono o doble goma. Y estuvimos hablándolo. Me preguntaba. Y yo pues en base a lo que yo conozco y demás. Le dije, le di algunas ideas. Y él dijo. Hostia, pues tengo una madera que la tengo solo para terminar de darle una lijadita. Y creo que puede ser muy guay. A ver qué te parece. Y nada. Cuando me he enseñado esto dije. Esto es la hostia. Pablo también. El que ya conocéis. También dio su opinión y dijo. Madre mía. Tengo muchísimas ganas de probarlo yo también. O sea. Estamos todos con un hype por probar esto impresionante. En fin. Tiene buena pinta. Muy buena pinta. Hace poco se ha gastado un dineral pillando varillas y cositas. Black Friday. Black Friday. Madre mía. 200 euros casi. No, casi no. Creo que se lo gasto en total. Al carretillo le vamos a poner, mejor dicho, le va a poner el del 60. Ah, por cierto. Mirad qué fusilín. Que este nos lo ha enseñado. Sistema Roy Sub. Fusil 60. Especial cueva. Construido todo por este señor. Y este es el carretillo. El carretillo es súper pequeño. O sea. Así. Y caben ahí como. ¿Cuánto cabrá de cuerda? Si es finito, 30 metros. Por lo menos 30. De uno. De uno tienes el 30. Ya me dirás. O sea. Sobra. De sobra. No se te va a ir tan lejos ningún pez. Como no le he tirado un atún. Basta y sobra. ¿Enfoca o qué pasa? Sí. Hola. Bebé. Ahora. Eso. Sobra. Pues de momento le montará. Bueno. ¿Lo vas a pedir o...? Sí, no. Estoy ya a comprarlo mañana o en la semana que viene. Pues eso. Y ya quedará el 90. Perfecto. Yo creo que en una semanita o 15 días lo tienes, ¿no? ¿O qué? Menos. Esto está para... Este fin de no es porque me voy a pescar contigo. El viernes nos vamos. El viernes este jornada de pesca. Vamos con su furgo. Iremos así en plan haciendo puntos. Como habéis visto que hago de últimamente. Pero iremos con la furgo de él. E iremos recorriendo todo lo que se deje. Porque el mar no sabemos por dónde pegará. Con estas tormentas que hay hasta la oleasia. Madre mía. A muerte también. Pero bueno. Esa es la idea. Y nada. En cuanto lo tenga. Y él haya hecho sus primeras salidas. Porque además él en su canal. Que ya os pasaré el enlace y lo compartiré. Va a hacer un vídeo. Un poco de cómo lo ha hecho y tal. Y supongo que algunas pruebas y capturas. Algunas también. De ese. Ah, que lo vas a hacer del bicharraco. Sí, el biching intentaré hacerlo de ese. Madre mía. Ese también quiero grabarlo. Todo lo que sea poder. Tenemos un amigo en común. Lo habéis visto alguna vez en el canal. Nuestro colega Juan. Que este cuando coge un fusil así grande. Dice, me siento poderoso. Y eso. Es que lo define todo. ¿Sabes? O sea, coges una bestia de 120. Como el avellán que tiene mi colega Pablo. Que a veces también lo habéis visto en el canal. Que hay varias capturas. Es que te sientes powerful. Te sientes powerful. O sea, lo coges y dices. Dios, que se ponga lo que quiera delante. Y atraviesa hasta las piedras. De hecho, da miedo disparar con él. Y te cortas por eso. Por no reventar el arpón. En fin, crackense. Hasta aquí un poquito el rollo. Ya vamos a dejar tranquilo al señor Mickey. Que tiene trabajo. Mucho burro tengo. Que él tiene la suerte de correr en su casa. En fin. ¿Qué os puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Claro. Sí, a ti. ¿Qué te puedo decir? Pues que me des un buen like. Que si quieres que este proyecto llegue a término. Dale a like, joder. Y comparte. Claro que sí. Y pasa. Y pasaros por... Ya le llaman de curro. Pasaros por el canal de mi colega. Se llama Miguel... Miguel Sub, si no recuerdo mal. O Miguel Pesca Sub. En fin. Os dejaré el enlace aquí en la caja de comentarios. Como siempre, like. Like. Mucho like. Suscríbete si no lo has hecho. Y coméntame aquí abajo qué opinión te merece el asunto. Tanto lo del 90 como lo del 120 que está preparando aquí. Y bueno, va a preparar mi colega. Tengo muchas ganas de probar todo esto. ¿Qué pasado? Un último vistazo antes de irnos. Bueno, Kraken. Pues aquí tenéis lo que será el 90. No será la goma. No serán estas. Le cambiarán, le pondrán otras con cuerdina. El arpón sí. Este es su arpón ya. Y el término ya está. Ya está terminado el fusto. Solo falta barnizar y alguna cosilla más. ¿No, Mickey? Últimas detalles. Y el carretillo y poco más. Es lo que es. Lo que. Qué pinta, tío. Qué pinta, qué pinta. Mira. Mira qué estrechito es. La punta. Es que no sé si lo apreciáis. Pero es, vamos, finito y cada vez más gruesecito. Y además aquí tiene para apoyar la goma. ¿Veis? Una puta pasada, tío. Bueno, Kraken. Pues nos vamos a despedir. Ya ven, Mickey y yo, nos vemos.